Hola a todos, este año para mí ha sido muy bueno, tanto en el ámbito académico como deportivo. Yo soy practicante de rugby acá en la Universidad de Antioquia y se han alcanzado buenos logros con el equipo. Académicamente también se han conseguido muy buenas cosas, sobre todo en el primer semestre. Espero que estén todos para servir a los juntos el día de la fiesta de Navidad. Habrá comida, habrá música y estamos esperando para prender las velitas, como ya es costumbre, como hermanos de la universidad. ¡Gracias!